Sí, al mago tradicional hay que agregarle humor, comedia, o sea, ya el trajecito y hacer aparecer palomas. Es admirable el arte, lo valoramos mucho los adultos, pero los chicos están necesitando algo más. ¿Qué espectáculo se trae hoy aquí a la Escuela 365? Bueno, a la mañana hicimos juegos de magia y taller de globología. Y a la tarde vamos a hacer un juego masivo, sin ganador y sin perdedor, un juego cooperativo. ¿Y cómo es esa ida y vuelta con los chicos? ¿Cómo lo percibe usted, profe, como la persona que está sobre el escenario, pero que también tiene una función muy especial? Como juego, o sea, yo juego, no siento que estoy trabajando ni nada, o sea, me cansan más por ahí los contratos, los preparativos, las idas y vueltas, que estar frente a los chicos. Realmente con los chicos y con los perros nos llevamos re bien. ¿Los chicos creen en la magia? No, y de eso me tengo que agarrar, que no crean. Y cuando no están creyendo, de golpe hacer el juego. Seguramente es una satisfacción para usted poder realizar estas actividades, ¿no? Y el mejor show me lo llevo yo porque veo las caras de ellos. Así que cuando filman o cuando sacan fotos, pido que no me busquen tanto a mí, sino que le saquen fotos a ellos. Bueno, esta invitación es muy especial porque es para el Día del Niño. ¿Y qué mensaje tiene usted, bueno, para todos esos niños de San Carlos y de esta escuela? Bueno, me gusta mucho de las localidades del interior que visito, San Jerónimo, San Carlos, vengo muy seguido. Me gusta la tranquilidad y donde más me gusta hacer el foco, poner el acento, que por ahí se hace mucho hincapié en los derechos. Y yo hago mucho hincapié en las virtudes y en los deberes. Seguir por ese rumbo de las virtudes y los deberes y los derechos van a venir solos. ¡Gracias!